Hola queridos amigos, soy José Alfredo y sos teclado. Con mucho cariño te voy a interpretar este tremendo éxito con ritmo y sabor. Y dice así es. Después de tanto tiempo de haberte conocido, y mirale la linda yo te quiero proponer. Porque hasta este momento yo he sido tu amigo, pero lo que yo quiero es que tú seas mi mujer. Si quieres nos casamos de la forma que quieras, con cura por la iglesia o por lo civil. Pero lo que yo quiero, pero lo que yo quiero es que tú seas mi mujer. Lo que tú quieras, es el matrimonio, si por la iglesia o por el civil. Lo que tú quieras, es el matrimonio, si por la iglesia o por el civil. Hoy yo te quiero mi negra linda, hoy yo quisiera que tú seas para mí. Hoy yo te quiero mi negra linda, hoy yo quisiera que tú seas para mí. Lo que tú quieras, es el matrimonio, si por la iglesia o por el civil. Lo que tú quieras, es el matrimonio, si por la iglesia o por el civil. Hoy yo te quiero mi negra linda, hoy yo quisiera que tú seas para mí. Hoy yo te quiero mi negra linda, hoy yo quisiera que tú seas para mí. Cumbia con sabor. Ya no me salgas con que estoy enamorado, mi madre proche por temor y caradera. Fin de semana quizá vayas a mi lado, no te preocupes, tú serás la domiquera. A ti te quiero para puros diapestidos, para banquetes y lecciones especiales. Para que adorme los colores exclusivos, para que adorme las páginas sociales. Yo te aseguro que será la domiquera, la mera mera, la mera mera. Fin de semana me conformo con cualquiera, pero el domingo será tú la primera. Yo te aseguro que será la domiquera, la mera mera, la mera mera. Fin de semana me conformo con cualquiera, pero el domingo será tú la primera. ¡Ay, hombre! Con ritmo y sabor. Cumbia. Si te gustó este pequeño mix, compártelo. Soy José Alfredo y sus teclados.